El Cardenal Carlos Osoro presidió en la Catedral de la Almudena la Misa del primer domingo de Adviento. Numerosos fieles se dieron cita en este día para rezar y contemplar el encendido de la primera vela de la Corona de Adviento. En su humilidad, el arzobispo de Madrid recordó que comienza un nuevo año litúrgico y que debemos comenzar este tiempo alegres porque vamos a encontrarnos con el Señor. En este sentido, deseo que la paz de Dios llegue a todos los hombres, que esta paz ocupe la existencia de la Iglesia y que sea también la que nos dé seguridad porque esas son las armas que el Señor quiere entregarnos. Para este tiempo de Adviento, el Cardenal Carlos Osoro invitó a los fieles a ponerse en camino, a tener tiempo de conversar con Dios y a tener el coraje de existir. Una invitación que se refleja también en la carta pastoral que dirige esta semana a los fieles. En ella habla de vivir un tiempo de esperanza fraguado por el inicio de un camino nuevo, el mismo que recorrió la Santísima Virgen María. Si nosotros caminamos, como nos decía el profeta, instruidos por el Señor, instruidos por su luz, haremos posible que a veces esas espadas que queremos poner para estropear normalmente a los demás se convertirán en instrumentos de paz, de concordia, de reconciliación, de amor entre los hombres, de entrega, de servicio incondicional. La actualidad que el Señor hoy nos entrega en este primer domingo de Adviento para cambiar nuestra vida, para convertirnos, para mantener la esperanza en este mundo, tiene una fuerza extraordinaria. Cuando el Señor nos dice que no solamente nos pongamos en camino, sino que nos pongamos a pensar, a meditar, a orar, a dialogar con Dios.